¡Ahhh! ¡No va! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Judito, vamos! ¡Ahhh! 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 ¡Otra! 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 ¡Ay! ¡Mirá! ¡Mirá, queso! ¡Mirá, queso! ¡Mirá, queso! ¡Mirá, queso! ¡Porenlos, señora! ¡Aquí te ando! ¡Mirá, queso! ¡Eeeeh, me estás callando! ¡Ya, querida! ¡Ya, querida! ¡Sí! ¡Ahhh! 1, 2, 3. 1, 2, 3 y está volando 2, 3, 4 y está volando ¡Ahhh! 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 Que se escuche el brito de los del tercero B. ¡Tres, dos, tres! ¡Flasma! 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 ¿Estás listo? ¡Let's go! ¡Flasma! ¡Flasma!